Puerto Madero, antiguo dique convertido en eje empresarial. A Gisela el mar y los barcos le causan temor. Hace un año y medio que su hermano, Daniel Polo, cabo de Lara de San Juan, descansa en las profundidades. ¿Pero qué ocurrió? Y haber agilizado las cosas. Casi después de un año, recién los vayan a buscar con tecnología. Nos encontramos con Luisa Agliaprieta, padre de Alejandro, de 27 años, quien era tripulante de Lara cuando desapareció. Luis, además, es abogado querellante de una causa que no avanza. La causa está muy lenta, se ha parado varias veces. Congreso de Buenos Aires, donde los familiares marchan en busca de respuestas. Como Julia, que se pregunta si la muerte de su hijo Luis Leiva podría haberse evitado. ¿Submarino no estaba bien? Ninguno, porque discutieron con un primo y dijo que el submarino estaba pintado por encima. Según las últimas comunicaciones, tras sufrir una implosión, entraba agua en el submarino. Era el final. Ya han encontrado los restos, pero las incógnitas y las heridas siguen abiertas.